En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. El segundo sobón del régimen. Quique no ha cambiado el ranking, ¿no? Number one, Aníbal. Número dos. Salas. Salas. Salas está segundo en el ranking. Ojo, que también tenemos a nada más y nada menos que el de JPP, ¿no? ¿Quién es el ranking? Roberto Sánchez. Tercero. Por los palos, Felicero. Pero asoma a McKay. Asoma McKay. Peleando con Gavidia. Peleando con Gavidia. Están atrás, están atrás. Pero en fin, escuchemos al segundo sobón del régimen que explica lo inexplicable. El presidente, vengo constantemente a pedir el acercamiento y el consenso y el trabajar de manera conjunta. Bueno, si no quieren hacerlo es la última vez que lo pido. Contrario a Senso, las puertas están abiertas para cuando ustedes decidan trabajar por el país, yo los voy a recibir. ¿Qué quiere decir el presidente? No me pongan a pedirles a cada rato trabajar juntos porque eso ya cae por su propio peso. O sea, el presidente quiere trabajar con el Congreso. Pero no va a estar todos los días pidiendo en el Congreso poder trabajar juntos. Él tiene que seguir con su agenda desde el Ejecutivo. Entonces, las puertas están abiertas para que el Congreso, cuando quiera acercarse, el poder ejecutivo lo espera para trabajar. El presidente de la República se expresa siempre con nosotros en Consejo de Ministros, de buscar siempre el diálogo y el consenso, que es la única manera de poder lograr acercamientos. No hay otra forma. No hay otra forma que el país pueda salir adelante. El poder ejecutivo necesita el poder legislativo. Y el poder legislativo necesita el poder ejecutivo para que el país pueda tener los resultados. Y le va a necesitar un trabajo en muy poco tiempo. Tiembla Marco Antonio, el hombre de la sartén de roca volcánica. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.